bueno chicos el día de hoy tenemos un juego nuevo aquí con mi querida novia como estás mi amor y tenemos aquí miran estos unas esposas unas esposas vamos a hacer un juego vamos a esposarnos durante un minuto cada uno o 30 segundos durante 30 segundos cada uno yo te voy a pasar 30 segundos y esos 30 segundos puedo hacer lo que sea contigo lo que sea contigo voy a hacer lo que sea y tú no puedes decir nada porque vas a ser esposada no puedes hacer ni decir nada está lista está lista venga aquí está a ver qué está ahí que le pasa lo que sea Ya, 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 ya. ¿Puedo hacer lo que sea? No, ya me entiendo. Ya se lo puedo comer chocolate. No, 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 chocolate no. ¿Cuánto me queda? No, pues. Te quedan 10 segundos. 10, 9, 8, 7. Me quedan 10 segundos ahora sí. 6, 5, 4, 3, 2. ¡Qué mal! ¡Ay, no! Ya, ya. Ok. Deja la cámara. Ahora te toca a ti. Ya. Tú me la pones a mí. Y así mismo tienes 3 segundos para hacer lo que tú quieras. Uy, se quedó atrapado. No, pues. Dale, dale, dale. Te toca a ti. Ya. A ver, amor. Vamos. Pongas sus hermanitos. No, va a ser cosquilla duro. Ya. Aquí nos está lista. Pona bien. Eso. Ahora en la otra. Porque no nos somos gorditas que la mía. Lista, mi amorcito. Ok. Empezamos desde... Ahora. Ahora qué? Ahora. Ya. Ya. ¿Qué? 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 Ahora debajo de ahorita voy a revisar toda la vaina que tienes aquí. Te voy a decir. Ay, ya. No comience. Sí. 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 ¿Qué? ¿Qué? A ver, mira que termina el trece. Mira que termina el trece. Ambre. Llama. No te lo tienes que ir tranquilo. Llámala. Ponga el matabús. Y te voy a decir más cara. No, mira mi mamá termina el trece. Yo la tengo aquí. No me sale ni el trece. Hola. Buenas tardes, segurita. Buenos días. Buenas tardes, mi hijita. ¿Cómo estás? Oye, una preguntita. ¿Usted por si acaso se va a ver con Anthony al mediodía? Sí, mi amor. Nos íbamos a ver. Y me voy a hacer médico. Ay, ya, segurita. Está bien. ¿Por qué? No, no. Es para apurarnos. Es para que ya se vaya. Ya, gracias. Ya, chao. Cuídese. Ya, mi amorcito. Mira, pero no le ha pasado nada. Está bien bonita. Solo tú. Ya la retene. Mira, ven. No le ha pasado nada. Mira cómo se da un celular. ¡Ya, acá, acá! Mira, ven. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo?